Número 10. La reina cadáver de Portugal. A mediados del siglo XIV, el rey Pedro I de Portugal estaba tan desconsolado por su esposa recién fallecida que exhumó su cadáver para coronar la reina. Ella se sentó junto a él en el trono para que todos la honraran. Fue uno de los escándalos románticos más extraños de la historia real. Su nombre era Inés de Castro, y el trágico romance entre Pedro e Inés provocó una ruptura tan grande que condujo a una guerra civil. Inés de Castro nació en 1325, en el seno de una familia noble con sangre que se remonta al antiguo reino de Galicia. En 1340, cuando solo tenía 15 años, fue enviada como dama de honor en la corte del príncipe heredero Pedro. En ese momento Pedro estaba casado con Constanza de Castilla y aún no era rey, pero se enamoró de la adolescente que también era prima de su esposa. Su esposa se dio cuenta de que habían comenzado una aventura, pero murió cinco años después, luego de dar a luz a su hijo. Pedro, siendo apenas un príncipe, le preguntó a su padre el rey Alfonso si realmente podía casarse con Inés de Castro. No salió como Pedro esperaba. Su padre negó la solicitud y desterró a la mujer de la corte. La pareja se casó en secreto, lo que convertía a de Castro en la futura reina. Tuvieron cuatro hijos, pero el rey se negó a reconocer a la familia y vio a Inés como una amenaza para el reino. Inés y sus hermanos de Castilla en España tenían una gran influencia sobre su hijo y heredero Pedro, por lo que comenzó el complot para deshacerse de ella. Según un relato histórico, fue decapitada frente a sus hijos. Pedro llegó a casa y vio muerta a su amada esposa y se enfureció y le declaró la guerra a su padre. Con la ayuda de los hermanos de Inés, reunieron un ejército y marcharon hacia la ciudad para tomar el control. Finalmente pidieron una tregua y en 1357 Pedro heredó el trono. Se las arregló para rastrear a los asesinos de su amada Inés y luego vio cómo les arrancaban el corazón del pecho. Declaró a su difunta esposa como la legítima reina de Portugal e hizo desenterrar su cadáver del suelo. Luego fue coronada a la vista de todos y todos los nobles tuvieron que besar la mano de la novia cadáver. Número 9. El caso de John Eleanor Reichenner. John Reichenner, también conocido como Eleanor Reichenner, era lo que podía llamarse un vagabundo en el siglo XIV. John fue arrestado en diciembre de 1394 por realizar un acto lascivo con un hombre mientras estaba vestido de mujer. En estos días, eso no está mal visto como antes, pero en los años 1300, dos hombres juguetones en un callejón oscuro en una fría noche de Londres se consideraba una ofensa contra la vida misma. John no se metió en problemas por el hecho de que estaba vendiendo sus talentos únicos, sino por el hecho de que se los estaba vendiendo a un hombre mientras usaba un vestido de mujer. Se convirtió en un fiasco tan grande en Londres que el caso llegó a los tribunales. Fue durante el juicio que se reveló la vida secreta de John Reichenner. Según su testimonio, una mujer llamada Elizabeth Bruderer le ofreció ser un artista adulto pagado. Elizabeth era una abordadora en Londres que, según John, actuaba como su proxeneta. En otras palabras, ella conseguía a los clientes. Ella fue quien le hizo los vestidos, ella fue quien encontró a los clientes, aparentemente tanto hombres como mujeres, incluso sacerdotes y monjas. Fue realmente el primer caso histórico en Londres de un hombre que prefirió vestirse como una mujer, y todo el tiempo siendo manejado por una proxeneta codiciosa llamada Elizabeth. Número 8. El Papa Juan XII. El Papa Juan XII es considerado el peor papa de la historia de los papas. Era un ladrón, un asesino, un jugador, un alcohólico y le gustaba desnudarse con los miembros de la familia. Se le ha llamado un sacerdote abominable que manchó la gran silla de San Pedro durante nueve largos años. El historiador francés Louis-Marie de Comenant lo describió como el más malvado de los papas, y eso es decir mucho. En el siglo X, la iglesia romana estaba dirigida principalmente por poderosas familias italianas que luchaban entre sí para obtener la mayor cantidad de poder. El 16 de diciembre del 955, el Papa Juan XII se convirtió en sumo pontífice y gobernante de los estados pontificios. Tenía 18 años, y en esencia no era más que un adolescente rico y muy privilegiado. John ayudó a Roma a deslizarse rápidamente hacia el caos. Usó fondos de la iglesia para apostar y vivir un estilo de vida lujoso. Convirtió al Palacio de Letrán en un burdel y se acostó con mujeres casadas. Nombró gobernadora a su amante, entregó tesoros de la iglesia a sus concubinas favoritas e incluso secuestró a peregrinas que habían viajado a Roma en nombre de Dios. Siguió así hasta que Roma estaba en tal caos que el 14 de mayo del 964, el Papa, según un historiador, murió de una hemorragia interna después de ser golpeado por el esposo de una mujer que los encontró juntos en la cama. Número 7. Los agujeros de la verdad. En Florencia, durante la década de 1400, había cajas colocadas alrededor de la ciudad conocidas como Támburo. Eran receptáculos para soplones. Podías dejar una nota anónima dentro de uno de estos receptáculos, apodados agujeros de la verdad, y luego se haría algo o no. Oficiales especiales florentinos revisaban las notas e investigaban cuando era necesario. Era una forma de que los ciudadanos se delataran los unos a otros. Una nota muy extraña fue descubierta en abril del año 1476 dentro de uno de estos recipientes. Era un testimonio que decía que un hombre de nombre Jacobo Saltarelli, un joven de 17 años, estaba participando en actividades inmorales. El testimonio pasó a nombrar a varios de los hombres más prestigiosos de Florencia. Uno de los hombres era el mismo Leonardo da Vinci, una de las mentes más grandes de la historia. En general, los historiadores están de acuerdo en que en esos días Leonardo prefería la compañía masculina, pero no se sabía en ese entonces. La parte verdaderamente extraña de todo este calvario es que, ya sea que los hombres fueran culpables o no de pagarle a Jacobo por su tiempo, fueron arrestados debido a estos receptáculos públicos donde la gente podía delatarse entre sí. Al final, nadie fue perseguido y todas las acusaciones fueron barridas bajo la alfombra. Fue principalmente porque los hombres que enumeraron eran demasiado importantes como para quedar atrapados en un escándalo. ¿Crees que los vecindarios modernos deberían tener cajas para soplones para que la gente pueda denunciar a los vecinos, a la policía, sobre sus cosas que no les gusta que hagan? Déjame saber tus pensamientos abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Un intercambio de esposa medieval Los científicos han descubierto un antiguo intercambio de esposas en un antiguo manuscrito medieval. El personal del Museo Fritz William de Cambridge notó algo extraño en una imagen de un libro de oraciones ilustrado llamado Las Horas de Isabella Stewart, que fue entregado a una mujer rica en el siglo XV. Los científicos usaron tecnología infrarroja para ver que la mujer en la pintura estaba dibujada sobre una mujer anterior, una que había sido borrada y reemplazada. Este descubrimiento los llevó a la extraña historia del duque Francisco I de Bretaña. La primera esposa del duque fue la duquesa de Anjou, Yolanda de Aragón. En 1431, la madre de Yolanda encargó el manuscrito. Pero después de que ella muriera en el año 1440, el duque se volvería a casar en el año 1442 y modificó el manuscrito. Hizo pintar encima de su primera esposa y pintó a su nueva esposa, Isabel, en su lugar. Es el primer caso conocido de retocar la foto de tu ex. Número 5. Una identidad robada En la pequeña ciudad francesa de Artigat, un hombre llamado Anouard Dutide fue ejecutado el 16 de septiembre de 1560. Fue condenado a morir en la horca por un delito que aún no había despegado. Se alegó durante tres largos años que había asumido la identidad de otro hombre y que vivía bajo el nombre de Martín Guerrero. Era culpable de robo de identidad. Martín llevaba ocho años desaparecido cuando apareció Arnau. Había pasado tanto tiempo y no era exactamente como si tuvieran fotos en su teléfono con las que pudieran compararlo, que Arnau pudo suplantarse como Martín. Entró directamente en su vida y fue recibido por la esposa de Martín y dos familiares. También creían que Martín era quien regresaba con ellos después de ocho largos años de ausencia. Arnau incluso terminó teniendo dos hijos con la esposa de Martín. Y si bien esto puede sonar increíble, es cierto. Los registros judiciales de Toulouse contienen pruebas del juicio. Incluso sabemos cómo pudo engañar a todos. Ten en cuenta que el cerebro es algo divertido. Y después de ocho años sin ver la cara de tu pareja, es posible que alguien que se parece remotamente te pueda engañar. Cuando apareció Arnau, demostró ser Martín recitando las mismas palabras que le había dicho en su noche de boda. Tenía suficiente información para hacerse pasar claramente por él, por lo que todos vivieron felices para siempre durante tres años. Fue en 1559 cuando la esposa se dio cuenta de que había sido engañada. Todo fue porque Arnau exigió una parte del negocio familiar a su tío y amenazó con demandarlo. Entonces su tío trató de matarlo, lo golpearon brutalmente y toda la farsa se vino abajo. Resultó que los hombres fueron confundidos mientras estaban en la carretera cerca de la ciudad por algunos viejos amigos de Martín. Pudo obtener suficiente información de ellos para tomar su apariencia y entrar en su vida, pero se volvió codicioso y terminó siendo ahorcado. Número 4. La monja que fingió su muerte. La historiadora Sarah Reese Jones, quien se topó con la historia real de una monja medieval que fingió su muerte para escapar de un convento. Sarah estaba investigando los registros de los arzobispos de York, mirando los registros de 1304 a 1405 cuando encontró una carta. La carta data del año 1318, escrita por el arzobispo William Melton. Describe la carta, un rumor escandaloso que involucra a una monja llamada Juana. El arzobispo buscaba la ayuda del decano de Beverly para encontrar a Juana y devolverla al convento. Supuestamente había creado un cuerpo falso para que sus hermanas monjas lo enterraran después de fingir su muerte y luego escapó para perseguir su lujuria carnal. Dado que se trataba de los años 1300, la lujuria carnal podía haber significado cualquier cosa, desde disfrutar de un sabroso vino hasta instalarse en un burdel. No sabemos qué fue de esta mujer. Todo lo que sabemos es que Juana fue una de las primeras personas en la historia registrada en fingir elaboradamente su muerte, creando un cuerpo falso y todo. Luego huyó de la iglesia para perseguir sus sueños. Número 3. Juicios con animales. Los juicios contra animales eran algo muy real en Europa medieval entre los siglos XIV y XVI. Fueron tratados como procedimientos oficiales serios que a veces duraban meses. Los abogados representaban a los animales y representaban al tribunal. Las autoridades medievales creían que el diablo podía engañar a los animales para que cometieran actos malvados. En el año 1494, un niño fue mutilado al ser atacado por un cerdo. Este cerdo fue llevado a la corte y acusado de intentar cometer un asesinato. El cerdo perdió el caso y fue colgado en el patíbulo de madera. En el siglo XVI, un abogado llamado Barthelemy de Chasnou defendió a un grupo de ratas que fueron atrapadas arruinando las cosechas de cebada de algunos agricultores locales. Una de sus defensas para las ratas fue que eran demasiado viejas y enfermas para asistir a procedimientos judiciales. Luego estaba el problema de que en realidad no podían reunir a las ratas para llevarlas a tribunales, por lo que culpó al gato de la gente del pueblo. De hecho, logró que se estableciera un toque de queda para gatos, mientras el juicio estaba en curso, pero al final fue desestimado. En conclusión, en 1474, en Suiza, un gallo fue quemado en la hoguera por supuestamente poner un huevo. El tribunal alegó que el gallo iba en contra de la naturaleza después de que descubrieron tres huevos en su nido. Básicamente, dijeron que el gallo era una bruja, así que lo quemaron como lo harían con cualquier bruja humana. Número 2. Sigurd el Poderoso Sigurd y Stason, también conocido como Sigurd el Poderoso, fue un poderoso guerrero vikingo y segundo conde de Orkney. Reinó entre el 875 y el 892, asumiendo el poder después de que su hermano ayudara al rey Harald a erradicar un grupo de vikingos rebeldes que estaban causando problemas. Después de la lucha, el hermano de Sigurd recibió Orkney y las islas Chitlan y el título de conde, pasó la isla y el gobierno a Sigurd, quien comenzó a expandir el territorio por todo el norte de Escocia. Por expandir el territorio me refiero a derramamiento de sangre y batalla. Las conquistas de Sigurd iban muy bien hasta que traicionó al gobernante local del reino de Mori, Mael Briggs de Book to Death. Los dos hombres acordaron salvar la mayor cantidad de vidas posibles al traer solo 40 hombres a la batalla, y el ganador se lo llevaba todo. Pero Sigurd hizo trampa y trajo 80 hombres y diezmó a sus oponentes. Después de la batalla, Sigurd ordenó a los hombres que decapitaran a los soldados caídos y luego ataron sus cabezas a sus caballos para celebrar. Sigurd decapitó a Book to Death y dató su cabeza a su caballo. Pero mientras regresaba a casa por el camino lleno de baches, los enormes dientes de Mael lo arañaron en la pierna, los dientes crearon una herida abierta, se infectó. Sigurd, el poderoso, murió por envenenamiento en la sangre. Se murió al ser mordido por un hombre muerto. Número 1. La cruzada de los niños. Todos hemos oído hablar de las cruzadas, caballeros y soldados enviados por las iglesias de Europa para luchar contra los musulmanes y recuperar tierra santa en Jerusalén. Pero de lo que probablemente no hayas oído hablar es cuando un grupo de niños comenzó su propia cruzada. Estos niños estaban dirigidos por un niño de 12 años llamado Esteban de Cloy. Marcharon a París en el año 1212 y exigieron una reunión con el rey de Francia. Estos niños, literales, buscaban permiso para realizar una cruzada. Creían que Dios quería que sacaran a los musulmanes de Jerusalén y recuperaran tierra santa para los católicos europeos. No está claro exactamente qué sucedió, ya que la mayoría de los registros históricos se perdieron o se destruyeron intencionalmente. Lo que sí sabemos es que Esteban de Cloy fue una figura histórica muy real y él y su grupo querían marchar a Jerusalén. No tenían armas, sino cruces y pancartas deportivas. Los niños creían que convencerían a los musulmanes a través de la intervención divina y los persuadirían para que se fueran. En realidad había dos bandadas de ellos, una en Francia y otra en Alemania. Solo que Esteban logró reunir a unos 30.000 niños a su causa. Pero estos niños realmente no tenían conocimientos necesarios para enfrentar una invasión. Viajaron de Francia a Italia, pero enfrentaron grandes problemas al atravesar los Alpes helados. Luego, cuando fueron a Italia, estaban en problemas de que no podían hablar con nadie debido a la barrera del idioma. Las cosas se desintegraron, los niños se dispersaron y un gran número de ellos fueron vendidos como esclavos por los italianos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas extrañas historias de la época medieval te pareció más increíble? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.